hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y mensaje asterisco asterisco sila turcoglu le oculte mi embarazo a halil ibrahim porque asterisco asterisco la famosa actriz sila turcoglu se ha convertido recientemente en el centro de atención del mundo de las revistas la joven actriz logró ocultar un secreto que compartió con su círculo cercano durante mucho tiempo que estaba embarazada volvemos a conocer en silencio los motivos del embarazo de turcoglu asterisco asterisco equilibrio entre amor y carrera asterisco asterisco a pesar de su corta edad turcoglu es conocido como un nombre que ha logrado el éxito tanto en su vida amorosa como en su carrera consiguió una gran base de seguidores y llamó la atención especialmente con su actuación en la serie de televisión el futuro en sus ojos sin embargo las sorpresas en su vida amorosa durante este período lo arrastraron al silencio asterisco asterisco un embarazo oculto asterisco asterisco si la turcoglu se enteró de que estaba embarazada hace unos seis meses antes de hacer oficial su relación con su novio jalil ibrahim desde las primeras etapas de su embarazo optó por compartir esta feliz noticia sólo con su círculo más cercano turcoglu que pensaba que su relación aún no había llegado a una etapa estable tenía como objetivo proteger su propia salud y garantizar que su relación progresará a pasos sólidos con esta decisión asterisco asterisco equilibrio entre medios y vida privada asterisco asterisco teniendo en cuenta la atención de los medios que conlleva ser un nombre famoso turcoglu también experimentó las dificultades de mantener su embarazo en secreto aunque frecuentemente enfrentó preguntas mantuvo su autoestima y paz al permanecer en silencio durante este importante período de su vida privada asterisco asterisco planes futuros y camino para convertirse en una familia asterisco asterisco si la turcoglu y jalil ibrahim comenzaron a hacer planes para el futuro juntos el dúo está dispuesto a tomar medidas como casarse después del nacimiento del bebé mientras turcoglu da el paso a la maternidad también planea centrarse en su carrera está decidido a equilibrar su vida familiar y su vida profesional asterisco asterisco fans y apoyo asterisco asterisco los fans de turcoglu aprecian las decisiones que tomó en este proceso el actor que protege su vida privada manteniendo el silencio también se gana el apoyo y la comprensión de sus fans asterisco asterisco última palabra la historia de sila turcoglu y jalil ibrahim avanza en un punto donde el viaje del amor la carrera y la familia se cruzan continuaremos siguiendo de cerca los nuevos acontecimientos relacionados con el embarazo de turcoglu sila turcoglu le oculté mi embarazo a jalil ibrahim porque la famosa actriz sila turcoglu anunció que ocultó su embarazo a su amante jalil ibrahim turcoglu afirmó que tomó esta decisión destacando la importancia que concede a la confidencialidad de su vida privada los planes futuros del dúo siguen siendo motivo de curiosidad asterisco asterisco sila turcoglu le oculté mi embarazo a jalil ibrahim porque asterisco asterisco la famosa actriz sila turcoglu rompió recientemente su silencio y anunció que estaba embarazada y que le ocultaba esta feliz noticia a su amante jalil ibrahim turcoglu afirmó que tomó esta decisión destacando la importancia que concede a la confidencialidad de su vida privada se esperan con impaciencia los planes futuros de la pareja y su viaje para convertirse en una familia asterisco asterisco sila turcoglu le oculté mi embarazo a jalil ibrahim porque asterisco asterisco la famosa actriz sila turcoglu rompió recientemente su silencio y anunció que estaba embarazada y que le ocultaba esta feliz noticia a su amante jalil ibrahim turcoglu afirmó que tomó esta decisión destacando la importancia que concede a la confidencialidad de su vida privada se esperan con impaciencia los planes futuros de la pareja y su viaje para convertirse en una familia sila turcoglu le oculté mi embarazo a jalil ibrahim porque la famosa actriz sila turcoglu saltó a la palestra recientemente con una sorpresa que llamó la atención de los medios turcoglu anunció al público que estaba embarazada y que le ocultó esta buena noticia a su amante jalil ibrahim el joven actor afirmó que concede gran importancia a la confidencialidad de su vida privada y que con esta decisión pretende proteger la felicidad y el futuro de la familia se dice que la pareja sila turcoglu y jalil ibrahim se están preparando para tomar una nueva decisión pasos como el matrimonio con el nacimiento del bebé el esfuerzo de turcoglu por equilibrar su carrera y su maternidad también es motivo de curiosidad asterisco asterisco sila turcoglu le oculté mi embarazo a jalil ibrahim porque asterisco asterisco la famosa actriz sila turcoglu rompió su silencio y anunció que estaba embarazada y que le ocultaba esta feliz noticia a su amante jalil ibrahim turcoglu afirmó que tomó esta decisión destacando la importancia que concede a la confidencialidad de su vida privada se esperan con impaciencia los planes futuros de la pareja y su viaje para convertirse en una familia asterisco asterisco sila turcoglu le oculté mi embarazo a jalil ibrahim porque asterisco asterisco la famosa actriz sila turcoglu anunció que ocultó su embarazo a su amante jalil ibrahim durante mucho tiempo si bien turcoglu explicó esta decisión por la importancia que concede a la confidencialidad de su vida privada afirmó que espera la comprensión de los medios y de sus fans el camino de la pareja para convertirse en familia y su futuro siguen siendo motivo de curiosidad sila turcoglu le oculté mi embarazo a jalil ibrahim porque la famosa actriz sila turcoglu finalmente anunció su embarazo que había ocultado a los medios y al público durante mucho tiempo turcoglu explicó los motivos de su decisión como la privacidad de su vida privada y su deseo de compartir sus momentos especiales con sus seres queridos se espera con impaciencia el viaje de la pareja para convertirse en una familia y sus planes futuros queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós